¿Qué tal Madridista hasta la muerte? Sean todos bienvenidos a un nuevo vídeo, no olvides darle like, suscribirte y darle a la campana de notificaciones para apoyar a nuestro Real Madrid. ¡Empecemos! Vale, vale gente, vamos con la última hora de Kylian Mbappé del Real Madrid y de todo lo que se viene, porque la verdad les voy a decir algo, Bellingham ha sido nombrado por marca el mejor jugador de la semana, ¿vale? Premio a mejor jugador de la semana, muy merecido, qué pedazo de jugador es que, ¿quién se le puede acercar al pichichi de la liga? Si así es como ustedes escuchan señoras y señores, Bellingham es el pichichi de la liga, que necesitábamos un 9, que necesitábamos gol, pues este hombre llamado Jude Bellingham es el pichichi de la liga, por ahora, y le han entregado el premio a mejor jugador de la semana, ¿vale? Y miren el 11 de la semana, me da mucha risa porque hay 1, 2, 3, 4 jugadores del Barça, hay 4 jugadores del Barça y uno solo del Real Madrid, me parece lamentable, ¿dónde está Chua Mení? Vamos a ver, Ledesma en la portería, está bien, Vivian, Conde, Conde, Frenkie de John de defensa central, madre mía, Gundogan, está bien, bueno, Jude Bellingham, Pedri, Rioja, Gerard Moreno, Stuani y García, o sea, les voy a decir una cosa, que aquí no esté Chua Mení me parece una falta de respeto pero total, qué pedazo de partido que se echó Chua Mení, un partido inteligente, táctico, de recuperación y de ser un futbolista completo y que no esté en el 11 ideal de la semana de la liga española es lamentable, en serio, y que haya tantos jugadores del Barça se me hace que es marketing, ya sabemos que la liga española, que nuestra liga, ¿vale? Ya sabemos que la liga española está falto de estrellas, que hasta la liga Saundi tiene más estrellas que esto, pero por favor, por favor, cuatro jugadores del Barça y solamente uno del Madrid, por favor, o sea, no me toques tú, en serio, me da rabia, en fin, a ver, este, Mario Cortegana habló, Mario Cortegana, dijo, no me consta que el Real Madrid vaya a ser una oferta por Mbappé, desde el Paris Saint-Germain me dicen que en estos momentos es intransferible y creen que el Madrid no era una oferta porque él se quería, porque sería quedar en evidencia como en 2021, bueno, esta es la información de Cortegana, en Francia dicen otra cosa, el equipo dice otra cosa, prácticamente que otra vez está a la venta, entonces todos los medios, entre todos ellos, se contradicen y se desmienten, la única información que se mantiene intacta y se mantiene en su misma posición es la de PSG Community, al Madrid este verano, 250 millones, fuera, y a ver lo que dijo aquí Rodrigo y Andy Onrubia en su canal, a ver qué dijo Onrubia desde Francia. Con el tema del Paris Saint-Germain, está fichando a mucha gente de ataque, ¿vale? Y hay mucha gente que se está preguntando, oye, esto no puede ser el relato que mucha gente está contando de que hasta que no acaben de fichar a todo lo que tienen que fichar, como por ejemplo Colombo Ani, tú dijiste también un par de nombres, no recuerdo cuáles eran, que también podían ser fichajes que aparte de Colombo Ani podrían llegar al Paris Saint-Germain. Que Colombo Ani está a punto de fichar por el PSG y ese sería el último gran fichaje del PSG para reemplazar Mbappé. ¿Puede ser? A ti te puede cuadrar el hecho de decir, oye, pues mira, hasta que no fichen, no va a haber ningún tipo de opción ni de resolución al respecto, porque hay muchos atacantes en el Paris Saint-Germain. Sí, bueno, desde ese prisma sí, ¿no? Bueno, va a fichar, va a intentar fichar a Colombo Ani por más de 80 millones de euros y el próximo será Bradly Barcola, el extremo en giro del Lyon. Si analizamos el ataque sería Usman Dembele, Gonzalo Ramos, Kylian Mbappé, Alsterisco, Marco Asensio, Lik Kanginli, que puede jugar en el medio, pero es extremo, Colombo Ani, Bradly Barcola, hay muchos nombres y entonces, claro, Colombo Ani es un perfil parecido al de Mbappé. Yo no creo que hay cuatro jugadores de nivel alto para tres posiciones en ataque. Entiendo que a Colombo Ani si le fichan es para ser titular, a Gonzalo Ramos no te gastas 80 millones para que sea suplente, Usman Dembele, pues bueno, yo creo que también, ¿no? Si está Mbappé, es que sí, puede ser, yo creo, pero bueno. Es que a mí eso es lo que más me mosquea, Andy, el hecho de que, claro, no estás fichando recambios u hombres de segunda línea como puede ser Kanginli, que tiene presente pero sobre todo futuro, Asensio, que es un poco incógnita y es un perfil diferente, estás fichando a titulares. Sí, sí, estás fichando a titulares, estás fichando a jugadores de primerísimo nivel, yo entiendo que Luis Enrique quiera tener el mejor equipo. O sea, es que totalmente como lo dice, o sea, están fichando a jugadores de primer nivel, Colombo Ani no va a llegar a ser banquillo, Gonzalo Ramos no va a ser banquillo, Dembele no va a ser banquillo, ellos vayan a llegar a ser titulares. Ahora, la teoría y la información que daban hace mucho tiempo acerca de que Mbappé, de que el Paris Saint-Germain le pidió el favor al Real Madrid de que lo dejara fichar lo que tenga que fichar y ya cuando fichen lo que tenga que fichar anuncian a Mbappé, porque Mbappé ya está pactado, ¿vale? Esa es la información que hace un tiempo ya hemos traído a este canal. O sea, el Paris pidió al Madrid, espera, todavía no lo anunciemos porque quiero terminar de asegurar y fichar todo lo que necesitábamos. Y ese es el supuesto pacto que había entre ellos. Todos un queda bien, por así decirlo, en fin. A ver, Mbappé y Florentino, acuerdo inminente, la frase de 300 millones que deja KO al PSG. Mbappé acabará jugando en el Real Madrid y Florentino está tranquilo. Pero es que todo indica que va a ser así. Esa tranquilidad infernal que se ve en el Real Madrid es por algo, ¿no? Digo yo. A ver, vamos a ver qué hice por aquí. A ver. Es que hay una frase de Florentino que fue en el 2019, según el diario AS. Florentino Pérez, según el diario AS, en 2019, prefiero fichar a Mbappé por 300 millones que por 180 sin saber si va a resultar. Madre mía. O sea, que Florentino desde hace años tiene la obsesión y las ganas y todo lo posible, hacer todo lo posible por fichar a Mbappé. O ustedes creen que lo de Harry Kane, que se fue Kane por Mbappé en la realidad, Kane iba a venir al Madrid, Kane estaba emocionado por venir al Real Madrid, pero al final no recibió la llamada, ¿por qué? Porque Florentino vio que Mbappé mandó la cartita, o sea, desveló la cartita, y a partir de ahí, adiós Kane, igual como con Haaland. O sea, Florentino ha hecho todo lo posible para que Mbappé venga al Madrid. O sea, madre mía. Todo lo que hemos dejado ir por Mbappé. O sea, que la gente está cansada, la gente está harta, la gente tiene rabia, pero yo sé que al final todo va a tener un buen... Va a tener un buen final. Esto va a tener un buen final. Esto al final vamos a celebrar en grande. Si estamos disfrutando de este Real Madrid con Bellingham en el medio campo, junto a Chomenica Mavinga, junto a Valverde, Vinicius Jr., ¿vale? Que todo ese equipazo y que llegue Mbappé es en la guinda del pastel. Es que es... Es que ya no me imagino todo lo que se viene. Es que yo estoy... Que me vuelvo loco, en serio. Eh... Gente, falta... Bueno, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30... Faltan 9 días para que se acabe agosto. La novela ya no tiene vuelta atrás, se acaba para siempre. Se va a acabar para siempre esto en unos días. Para siempre se va a acabar. Y vamos a ver qué va a pasar. Un saludo, Madridistas hasta la muerte. No olviden suscribirse al canal, darle a me gusta al video y darle, por favor, a la campana de notificaciones para que les lleguen todos los videos, gente. Es muy importante. Y nos estamos hablando. Vale, vale, Madridistas hasta la muerte. Los invito a Pro Jersey Shop para que compren camisetas de fútbol. Señoras y señores, camisetas baratas y auténticas de espectacular calidad. Ya están todas las versiones de camisetas del Real Madrid y de cualquier equipo que ustedes quieran, por si quieren tener. Pero aquí está, está la de Quisiano Ronaldo, del Al Nacer. Si también quieren comprarla, está aquí. Los precios son buenísimos. Son camisetas baratas, pero la calidad es increíble. Y la verdad es que los comentarios son espectaculares. La gente le pone 5 estrellas a las camisetas y a todos. Es que les voy a mostrar, miren. 4.9 de calificación. Una calificación perfecta de 141 reviews. 4.91 de calificación. Es espectacular. Y las camisetas están muy, pero muy bien de calidad. O sea, son buenísimas. Pero buenísimas. Lo único que tienen que hacer es entrar al enlace que les voy a dejar abajo en los comentarios fijados y en la descripción. Y meten mi código JorgeGhost. O sea, Jorge G-H-O-S-T. Y tendrán un 10% de descuento. Lo único que tienen que meter es ese código. Meten el código que les dejo fijado en los comentarios. Y cuando metan el código, gente, tendrán un 10% de descuento. Me ayudan a mí, aportan al canal y a la vez ustedes se llevan las camisetas del Real Madrid que están espectaculares y la calidad es increíble. Es que hay cualquier camiseta que ustedes quieran. Si les gusta, por ejemplo, el Liverpool también. O les gusta, no sé, otro equipo. Pueden comprarla. Porque la del Madrid es la principal, obviamente. Y la que todos queremos, obviamente. Pero aquí está. Aquí también está la otra camiseta del Madrid. Tiene esta espectaculares calidad, como pueden ver. Muy, muy bonita. Y los precios súper, súper asequibles. Ya saben, el código es JorgeGhost. JorgeGhost, juego de fantasma, ¿no? JorgeGhost pegado y tendrá un 10% de descuento, gente. Estamos pendientes y cualquier duda, comentan. Este canal es puramente del Real Madrid. Si te ha gustado el video, no olvides suscribirte y darle me gusta al video. Dale por favor a la campanita de notificaciones para que te lleguen todos los videos si eres un madridista hasta la muerte.